Hola, soy César Omani y quiero invitarte para el próximo sábado 14 de febrero, Día de los Enamorados. Quiero tener contigo una noche íntima de música, reflexiones, cosas que realmente vamos a disfrutar. Esto será en el Pescatore Palace, en Schiller Park, en el 3400 al norte de la River Road. Para más información puedes llamar al 312-343-9923 o puedes llamar al 312-217-9353. ¿Querés sabes una cosa? Me gustaría que estés ahí. Me gustaría que compartas conmigo. Yo quiero que estés ahí. Me espero.